figureomusical.com DS Track Me tsunami Te pongo a sudar Te pongo a sudar Blast Blast Music Twerk, yo sé que tú lo quieres mover Twerk, vamos a ver si tú lo puedes hacer Twerk, quiero que lo bailes como es Shade, Shade, Shade to booty Twerk, yo sé que tú lo quieres mover Twerk, vamos a ver si tú lo puedes hacer Twerk, quiero que lo bailes como es Shade, Shade, Shade to booty Estamos crazy, funny, en getting money, money Y te ponemos crazy a gastar los money, money Estamos crazy, funny, moviendo el booty, booty Tú vas a ser mi papá, yo vas a ser tu bad shot Yo te pongo a sudar Te pongo a sudar Y yo te pongo a sudar Te pongo a sudar Y yo te pongo a sudar Te pongo a sudar Y yo te pongo a sudar Te pongo a sudar Shade, 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 ven ponlo a sudar Twerk, yo sé que tú lo quieres mover Twerk, vamos a ver si tú lo puedes hacer Twerk, quiero que lo bailes como es Shake, shake, share to booty Twerk, yo sé que tú lo quieres mover Twerk, vamos a ver si tú lo puedes hacer Twerk, quiero que lo bailes como es Shake, shake, share to booty Estamos a presión de street, demonio de ten en mi mind O se veba en mi car, tráeme la hooka, déme voy a jugar Estamos a presión de street, demonio de ten en mi mind O se veba en mi car, tráeme la hooka, déme voy a jugar Ups Shake, 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 ven ponlo a sudar 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 Derriversa papi, derriversa Derriversa papi, derriversa Derriversa papi, derriversa Derriversa, derriversa Yes, right Mi Tsunami Scala, kill it on the beat Blast Blast Music Martini Promotion Angry Production DJ Michi, lo controle La Melosa Music El Barón de Ima La Doctora RD